Hola, soy Silvana Viloria, directora ejecutiva de ventas independiente de Mary Kay Colombia. Nací en Barranquilla, Colombia, una ciudad en la costa norte de este maravilloso país. Crecí en esa ciudad, tuve una infancia muy feliz, tengo unos padres maravillosos. Mi mamá es profesora, es maestra, mi papá es técnico, electricista. Crecí en un hogar completamente normal, lleno de felicidad, lleno de mucho amor, lleno de muchas, muchas ganas de salir adelante. Tuve una infancia muy tranquila, llena de mucho amor, llena de muchas satisfacciones. Fui una estudiante sobresaliente durante mis estudios en el colegio, en la universidad. Durante ese periodo, pertenecí también a orquestas en las cuales cantaba y hacía parte de los grupos musicales de la universidad. Representaba a ella en diferentes eventos, lo cual me dio la capacidad de poder manejar un público y superar mi timidez. Desde pequeña, supe que mi vocación eran las ventas. Me encantaba vender todo tipo de dulces, ropa, tener siempre ingresos en mi bolsillo, que tal vez mis papás no me podían dar. Pues me daban solamente hasta donde ellos podían. Pero siempre yo me ingeniaba la forma de poder conseguir más. Durante el colegio, siempre vendía cosas. Durante la universidad, también hacía mis propios chocolates y los vendía alrededor de toda la universidad. Por eso era muy conocida. Eso también ayudó a formar mi carácter, porque me dio la valentía de poder enfrentarme a diferentes personas y a muchos no. A pesar de ser una persona enfocada siempre en las metas, con una personalidad siempre muy competitiva, cuando conocí la oportunidad de Mary Kay, no estaba buscando realmente un nuevo trabajo. Solo buscaba una oportunidad de ingresos adicionales. Y realmente no era esta mujer que hoy ven. Era una mujer que tal vez no estaba muy interesada en el maquillaje, no estaba muy interesada en su cuidado de la piel. Sin embargo, vi en Mary Kay mucho más allá que una empresa de vender cosméticos y simplemente decidí apostarles. El 28 de junio del 2017, le aposté a Mary Kay e ingresé a esta maravillosa compañía como una consultora de ventas independientes. Antes de eso, había trabajado en multinacionales también muy prestigiosas, muy reconocidas, que me formaron y me dieron estructura en todo lo que tenía que ver la parte comercial, en trabajo enfocado, en metas. Y eso también me ha ayudado hoy en día a tener éxito dentro de mi negocio en Mary Kay. Cuando ingresé, no estaba muy segura de que me fuera a ir bien. Simplemente dije, vamos a ver qué pasa. Y bueno, aquí estoy dos años y diez meses después, feliz de haber tomado esta decisión. Quiero devolverme un poco en el tiempo y contarte que en ese momento yo ingresé al localizador de consultora de Mary Kay de mi país y simplemente busqué a una persona a quien llamar, a quien preguntarle qué era esto de Mary Kay. No estaba interesada en los maquillajes, no estaba interesada en el cuidado de la piel, pero estaba interesada simplemente en tener ingresos adicionales. En ese momento me desempeñaba como gerente comercial en una compañía colombiana y quería simplemente pagar una deuda que tenía en ese momento. Y allí fue donde Mary Kay apareció. Luego de haber dicho sí, simplemente empecé a hacer lo que la compañía decía que debíamos hacer, sesiones de belleza independiente. Ha sido gran parte del éxito que hasta el momento he tenido en mi carrera Mary Kay y que quiero compartirte también a ti qué haces, o tal vez aún no haces parte de Mary Kay, que las sesiones de belleza son el alma de nuestro negocio. A través de ella podemos embellecer mujeres en cualquier lugar del país y tal vez en cualquier lugar del mundo. A los 20 días de haber comenzado mi negocio Mary Kay, ascendí al rango de futura directora con cinco inicios personales. Realmente no sabía ni cómo lo había logrado, ni yo misma entendía qué estaba pasando. A los dos meses y medio, fui a mi primer seminario Mary Kay en donde comprendí la magnitud de esta compañía y fui en el rango de DIQ porque me prometí a mí misma que en ese momento yo debía estar allí y subir a ese escenario como directora en calificación ya con 10 personas en mi grupo. Luego de empezar mi periodo de calificación, el cual duró tres meses solamente, quiero recordarte que no había renunciado a mi trabajo, trabajaba, era mamá, mis hijos estaban muy pequeños, mi hija tenía dos años en ese momento, mi hijo tenía cuatro años porque solamente se llevan dos años. Yo tenía que viajar a diferentes ciudades de Colombia, mi esposo también tenía un trabajo donde tenía que viajar a veces frecuentemente y simplemente yo no me puse excusas, no tuve razones para detenerme, tuve razones para impulsarme e ir enamorándome mucho más de esta gran compañía y a su vez ir enamorando a muchas más mujeres, no solamente hacia Mary Kay, sino hacia sus sueños. Realmente esa es una compañía que nos ayuda a alcanzar muchos sueños que muchas veces solamente imaginamos, pero aquí lo hemos logrado hacer. En Mary Kay transformamos vidas y mi vida ha sido una de esas. Realmente a mis 38 años de edad hoy me siento feliz, me siento plena y sigo en la construcción de mi camino. Luego de comenzar mi periodo de calificación, me propuse terminarlo lo más rápido que pudiera. Lo hice en tres meses. Luego de terminar mi periodo, renuncié a la compañía en la cual trabajaba para dedicarme 101% a Mary Kay. Fue la mejor decisión en términos laborales que pude haber tomado. Fue un riesgo. Lo hice en un mes de diciembre contra todos los pronósticos y no tenía la seguridad de que me iba a ganar el mismo salario que yo tenía en el otro trabajo, pero decidí apostarle. Decidí creer. Decidí creer en la oportunidad que Dios había puesto en mi vida y a creer en mí, en las capacidades que él había desarrollado a lo largo de más de 20 años de experiencia comercial. Y empecé a construir un directorado junto con un equipo maravilloso de mujeres que me ayudaron y me ayudaron mucho a formarme como la líder que hoy soy. Ha sido un camino maravilloso. He podido vivir experiencias que nunca había vivido en otra compañía. He sido ganadora de corte de inicios, corte de Uniclub. He sido ganadora de viaje internacional a Roma y Florencia junto con mi esposo. He podido desfilar hasta 13 veces en un escenario del seminario Mary Kay. Quiero decirte que en Mary Kay cualquier sueño que tú quieras se puede hacer realidad. Y quiero invitarte a que tú que estás ya en Mary Kay o que quieres hacer parte de Mary Kay simplemente creas, creas que una mujer puede. ¿Y cómo puedes hacer para empezar en Mary Kay? Como yo lo hice, simplemente con un kit de belleza como este que está aquí con seis productos en mi bolso y haciendo sesiones de belleza a muchas mujeres maravillosas en Colombia. Durante esta carrera en Mary Kay, en donde solamente llevo dos años y diez meses, he podido compartir experiencias, momentos, obsequios y muchas cosas maravillosas al lado de mujeres poderosas. Realmente creo que Mary Kay es una oportunidad para mujeres con visión, para mujeres con ganas de salir adelante, para mujeres con ganas de mejorar la calidad de vida de ellas y las de su familia. Si te preguntas, si sentí temor al empezar, si te preguntas si tuve dudas, si tal vez me dio un poco de vergüenza, lo sentí. Yo también estuve en tu lugar. ¿Y cómo lo superé? Simplemente enfrentándome a esos miedos, a esas inseguridades, pidiéndole mucha sabiduría, mucha fuerza a Dios para poder hacer lo que me correspondía. Porque recuerda que tú haces lo posible y él hace lo imposible. Mis principales motivaciones, mis motores para poder hacer lo que hoy hago en Mary Kay es mi familia. Es mi mayor motor. Es realmente lo que me hace todos los días hacer una sesión de belleza. Despertarme, aun cuando tenga sueño. Seguir adelante, aun cuando mucha gente diga que no. Yo sigo, porque ellos son mi principal motor. Por ello y por muchas mujeres que están afuera esperando una gran oportunidad para trabajar, para ser reconocidas, para seguir embelleciéndose, para poder elevar su autoestima. Ellas también me motivan. También quiero contarte que este no ha sido el único emprendimiento que he tenido. Antes de entrar a Mary Kay, también tuve otros emprendimientos fallidos, en donde realmente perdía el interés al poco tiempo de haber empezado. Seguramente te identificas, porque fuiste de esas que vendiste zapatos, jeans, ropa, comida, y simplemente lo dejaste a un lado. Yo también fui de esas. Pero aquí, algo hizo que no desistiera. Mucho después, entendí que no era una sola cosa. Que eran muchas cosas las que hacía que yo hiciera Mary Kay con el corazón, con pasión, con coraje, con valentía. A pesar de llevar poco tiempo en la compañía, he comprendido perfectamente y vivo y hago todo mi negocio bajo los valores y principios de la compañía. No todo ha sido color de rosa. A veces también he tenido días no muy buenos, meses tal vez no muy buenos. Pero siempre, lo mejor que hay en Mary Kay es que tenemos la capacidad y la oportunidad de volver a empezar. Este es nuestro negocio. Cada una de nosotras hacemos de él lo que deseamos hacer. Trabajando todos los días, sin cesar, con nuestro corazón, con fe y con una decisión enorme de cumplir la misión de esta compañía, que es transformar la vida de las mujeres. El crecimiento de mi negocio me lo han dado las ventas y la oportunidad de traer muchas más mujeres a esta gran oportunidad. Y quiero compartirte cinco cosas muy especiales que han hecho que esta carrera Mary Kay la pueda hacer en este corto tiempo. Quiero invitarte a pensar, a sentir que Mary Kay es fácil, es muy fácil. A veces cuando comparo uno de mis primeros trabajos que tuve como preventista de tienda a tienda, donde visitaba 60 tiendas a pie todos los días, de lunes a sábado, recuerdo esos momentos y digo, eso era muy duro. Pero realmente hacer Mary Kay, donde lo hacemos con las amigas, con la familia, con personas tal vez desconocidas, pero que te dan una gran sonrisa, se miran al espejo y dicen, qué hermosa estoy, qué hermosa quedé. Créeme, es un trabajo maravilloso, es un negocio exitoso desde todo punto de vista. Simplemente te invito a que lo intentes. Debes tener coraje. El coraje lo necesitas para enfrentar todos y cada uno de los obstáculos que se te presenten. Todos los vas a superar. Tranquila, yo sigo en el camino. Mi meta es ser directora nacional de ventas independiente en Mary Kay. Y lo estoy trabajando con ese coraje que Dios pone todos los días en mi corazón. Persistencia. No debes darte por vencida. Yo no me doy por vencida fácilmente cuando me dicen que no. Hacer tus sesiones de belleza. Debes ser persistente con tus sesiones de belleza. ¿A qué mujer no le gusta verse más hermosa? Y más si es gratis. Porque Mary Kay no cobramos para envejecer a las mujeres. Realiza tus sesiones de belleza. Agenda a tus clientas. Hazle seguimiento. Aplica el 2 más 2 más 2. Y comparte la oportunidad a todas las personas que tengas a menos de un metro, como decía nuestra querida Mary Kay. No procrastines. Simplemente haz las cosas en el momento, a la hora y en el día en que las debes hacer. Dejar para mañana lo que hoy puedes hacer puede retardar tu proceso. Y recuerda que detrás de ti también está tu familia. Y por último, y no menos importante, es que tengas fe. Fe en Dios. Fe en ti. En todo lo que Él puso en ti para que hoy tú estés viva en este mundo. Ten fe. Simplemente debes creer. Créelo. Lo que tú puedas creer en tu mente, puedes también realizar. Te invito simplemente a que al igual que yo, tomes una decisión hoy de querer cambiar tu vida. De querer impactar y transformar la vida de muchas mujeres en Colombia. Porque entérate o recuerda que en Mary Kay una mujer puede.